Música ¡Gracias! 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 Vámonos para allá, para la fiesta que han llegado ya Con los patacas, ¡gracias! otra vez, con muchas fuerzas que esta vez está, con una seda vámonos para allá, para las fiestas que hay llegado ya, yo no voy a traer que salgo otra vez, con mucha fuerza y ya esta vez está, con una seda. Sarantonga, un barato macalau, Sarantonga, un barato macalau, Sarantonga, el barato de Sarantonga, un barato macalau, Sarantonga, un barato macalau, Sarantonga, un barato macalau, ¡Bravo!